Yo voy a tratar de tener los camiones aquí. Ah, excelente. Para que igualmente desde eso se haga más. Muchas gracias. Ahorita yo voy a sacar ya, pero lo más que usted va a ir a los camiones. No, no me puedo sacar los camiones. De aquí. Don Jesús, como dijo usted, el mar es de todos, es un patrimonio de la nación, ¿verdad? No, el mar es de todos. Todos, es más, sí, todos vivimos en un, digo, somos afortunados en México, lo que tenemos. Entonces debemos de cuidarlos todos. Nosotros, ustedes, todos, estamos de cuidarnos. Entonces, sí, yo les agradezco eso. Por favor, no tiren la vacuna. Todos los días tenemos que pasar y aguantar la vacuna. Sabemos que el país se lo hicimos y hago que está aquí. Si no tiene vacuna, no tiene vacuna. No, 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 no tiene vacuna. Gracias.